Cuando uno ve con asombro y con orgullo, eso sí, nuestra costa azul que va desde Chorrillos hasta el kilómetro 122 en las playas. Uno tiene orgullo de ver 40 mil viviendas secundarias de playa. Este país está avanzando. Ahora, otra cosa es saber cómo obtuvo la casa. ¿Me puede justificar exactamente cómo lo logró? Cuando uno ve que hay ahora más camionetas Cayenne, esas Porsche Cayenne, que parece subyugar como dioses extraños a todos. ¡Oh, la Porsche Cayenne! Uno debería preguntar, hombre, ¿y de dónde salió esa plata? Porque una Porsche Cayenne, en impuestos y todo, debe costar mucho más de 100 mil o 200 mil dólares. Y el que tiene 200 mil dólares, no vive en cualquier lugar, tiene una excelente casa, tiene buen pasar, viaja más. Viajan sus hijos. No se puede hacer la riqueza con la pobreza de la democracia.